Buenos días, Chaco. Buenos días. Buenos días, gente hermosa. Nosotros ya listos, listos para este día tan hermoso. Lo primero que siempre hago es destapar a los niños, destapar a los chicos, luego abrir las persianas para que la casa se vea clarito y podamos apreciar los rayos del sol. Siempre lo pongo aquí la planta cerquita de las ventanas porque eso me dijo. Y luego después de eso vamos a escuchar los ruidos de Vicky. Y luego de haber hecho todo eso, espérate Vicky, le vamos a poner el desayuno a Vicky porque yo les he dicho que yo les quito las semillas en la noche. Ya saben lo que ellos desayunan. Si se preguntan dónde compramos las semillas, en el canal hay muchos videos. Les he puesto el nombre porque a cada uno le gusta diferente, diferentes cosas. Por eso, escuchen Vicky, les está bien. Y bueno, y así dejamos que los chicos desayunen. Y ahora es mi turno de desayunar. Voy a hacer un cafecito bien rico. Ahí está Vicky desayunando. A veces, como ustedes ya han visto, voy a hacer un panecito tostado y con eso desayunan. Pero ahora les tocaba semilla porque no se lo hago todos los días. Eso es de vez en cuando. Así es que, mmm, Vicky, está rico. Bueno, en el transcurso del día les voy a ir contando qué vamos a hacer en este día tan especial. En este día que amo, amo, amo y espero mucho tiempo para este día. Es el día de acción y gracias. Ya les había mencionado en una en vivo. Ustedes me van a acompañar este día a ver qué vamos a hacer. Así es que, mis chicas, espero y se queden hasta el final del día. Y, mis chicas, aquí tengo la gallina ya bien condimentada. La dejamos desde una noche antes. Y también voy a hacer sweet potato, camotes en el horno. Ya están bien lavaditos. No le quito la cáscara. Los voy a hacer así. Solo cuatro porque a nadie le gustan. Nomás a Kevin y a mí. Ya todo listo para meterlo al horno. Lo dejé desde ayer en la nevera con todos los preparativos. Aquí están todos los menurres que yo le eché. Vean, ahí tiene todos los condimentos. Aquí yo licué, que también se lo inyecté. Toby, está caliente. Te vas a quemar. Toby. Perdón, chicas, que Toby viene a abrirme el horno. Bueno, entonces, yo aquí licué cilantro, cebolla, ajo, chile verde. ¡Ah! ¡Qué más le eché! Le eché comino, le eché pimienta. Y también derretí margarina. Y esto se lo inyecté al pavo. Con una jeringa se lo inyectamos, ¿ok? Y, por supuesto, que le pusimos encima. Le puse también cebolla blanca, cebolla roja. Pero lo que siento que le da más sabor rico es esto. Este me enjurge de acá. Ese es el secretito de la casa. Y huele esto. No está cocinado, pero esto huele, chicas. Así es como se ve. Lo vamos a meter al horno por dos horas. Luego lo voy a sacar y lo voy a bañar con esto. Y lo voy a volver a meter. Eso depende, depende del turkey para cuántas horas lo vas a cocinar. Pero máximo son cinco horas. Pero depende si es un turkey bebé. Si es un turkey que está pequeño, no te va a costar tanto. Bueno, les voy a mostrar todo el proceso, chicas. Ok. Ya ella tiene una hora de estar en el horno. Se las mostré al principio. Y ahí están los sweet potatoes, las camotes. Uy, eso está riquísimo, huele. Ok. Ahora, ok, chicas. Kevin está listo que va a hacer el mashed potato. Ok, la papa. Y Kevin está todo preparado con sus guantes y con su delantar y con todo. Está listo para cocinar. Para cocinar. Vean cómo está agarrando ese colorcito, esa gallina. Y los potatoes, los sweet potatoes, los camotes, los regué porque no me cabían. Y en un ratito voy a destapar el pavo. Pero miren qué colorcito rico. Eso está quedando. Ay, chicas. Y huele delicioso, delicioso. Y también tengo aquí camarones y cangrejo. Ok. Aquí están los camarones. Y esta es carne de cangrejos. Ok. Porque a mi esposito no le gusta el pavo. Entonces necesito que coma algo. Y no voy a hacer tacos ahora, ¿verdad? Porque este es un día del horno. Bueno, entonces vamos a hacer también patas de cangrejo. O sea, obviamente ya está toda la carne del cangrejo afuera con camarones. Lo dejé condimentado desde anoche. Y esto, ¡ay, huele tan rico! Esto lo voy a meter, lo bañé con mantequilla derretida, margarina, y todos los contenidos que ya tenía. Esto, los elotes ya están cocidos. Esto lo voy a meter al horno por 15 minutos. Ok. ¡Ay, qué rico se ve! Miren, miren, esta es nada más la carne de los cangrejos patudos. Entonces, ¡ay, qué se me está haciendo agua a la boca! Ahorita verán cómo va a quedar esto de delicioso. Y bueno, chicas, aquí está Kevin, que sacamos el pavo después de una hora. Y Kevin lo está bañando con su mismo jugo que el pavo ha estado soltando. Lo vamos a bañar, como dice Kevin. Y ahí tenemos los vegetales. Estamos cociendo el arroz y el gravy. Y después de que ya Kevin lo bañe, vamos a volverlo a meter por una hora más. Y ya luego verán el resultado. Esto huele, ¡mmm! ¡Delicioso! ¡Tarán! Y así ya está la mesa. Esperando el festejado, que sería el turkey. Sería el pavo. ¿Ok? Día de dar gracias. Y eso es lo que va a comer mi esposo, chicas, porque a él no le gusta el pavo. Así es que por eso tuve que cocinarle camarones aparte a él. Pero vean qué rico se ve eso. ¡Tarán! Chicas, este es el resultado final de todo este día de estar en la cocina. Aquí tenemos ensaladita. Aquí tenemos papas al horno y el festejado. O sea, el turkey. Vean cómo quedó. Huele la casa. ¡Delicioso! El arrocito. Hicimos dos clases de arroz porque a mi esposo, a mis hijos no les gusta con vegetales. Y a mi esposo, sí. Aquí está el gravy para el mashed potato. Y ahí está la pata de cangrejo con los camarones y los elotes. Y aquí está el festejado. Y por supuesto que no podía faltar un arrocito también. Así es que como pueden ver, los platitos ya están listos. Y así es que vamos a disfrutar de esta rica cena. Pero antes vamos a hacer una oración y a dar gracias, obviamente. Como les digo, siempre lo hacemos, no solo este día. Pero este día como que es más bonito todavía. ¿Puedo ver la cena? Entonces, mis chicas, así quedó esta delicia. Así se ve. Oh, y aquí me falta poner la gallina. Yo se las mostré también, pero no hay espacio. Necesitamos un comedor más cuidante. Y recuerden, chicas, que esto solo se hace una vez en el año. O sea, no quiero que... Oh, my God. No. Una vez al año hacemos esto tan bonito. Donde nos reunimos todos. Bueno, mis hijos, yo y mi esposo. Mi hermana, pues allá está festejando también con sus hijos. Creo que lo van a hacer donde Ingrid. Así es que... Así quedó, chicas. Vamos a... Antes de empezar a cenar, vamos a dar gracias. Hacer una pequeña oración con mis hijos. Y bueno, eso fue todo, mis chicas. Espero les haya gustado. Lo hice porque muchas me estaban pidiendo que por favor les compartiera. Cómo iba a ser el proceso de la cena. Así es que por eso se los compartí. Y gracias... Y aquí tenemos un acompañante que ya está listo esperando. Ahí está con Giovanni. Listo esperando la cena. Vicky. Escuchen. Ella está diciendo, Mami, mami, mami. Hello. Mami, hello. Hello. ¿Ya escucharon? Que Micky está diciendo hello. ¡Gracias por la luz de las estrellas! Gracias, gracias! Gracias por la luz de las estrellas. Por por el día de por el día de por el día de hoy